...sobre eventualmente que la Fiscalía no habría acreditado la participación, básicamente, del imputado en estos hechos, porque la prueba es insuficiente. Y en ese sentido, lo que hace la defensa es analizar los testimonios, básicamente, de los cuatro testigos presenciales que estuvieron el día 19 de octubre en las inmediaciones del Metro San Pablo, de la Línea 1, ya suficientemente sabido por su señoría, Martín Medina, Daniela Pérez, Darwin Rojas, Raúl Fornejo, quienes, según la defensa, tendrían discrepancias relevantes en torno a una serie de aspectos relativos, por ejemplo, voy a solamente, había ejemplar, Daniela Pérez señala que siente olor a benzina respecto a esta bolsa, Bastián Medina que no, que Darwin dice que conoce a Bastián, ya a Daniela, Raúl dice que no, Daniela dice que entre Darwin y Raúl se pasan la bolsa, junto con también Daniel, Bastián dice que no, Darwin ve a un sujeto con un niño, Raúl también, Darwin refiere a un forcejeo, tampoco está claro quién habría encendido la bolsa, algunos dicen que la encende Daniela, otros que la encende la otra persona, también apunta a cuestiones de credibilidad, porque dice que Bastián, ya lo dije, dice no conocer a Darwin, sin embargo está en su agenda telefónica, Daniela dice que la cámara siempre estuvo fuera del lugar, en cambio Bastián dice que en algún momento la estuvo cargando y que ingresa, qué sé yo, en estos ocho minutos, hacia su misilio para sacarla, reconoce en todo caso que todos ven a Daniel lanzar una bolsa hacia la bodega. Entonces la pregunta que hay que hacerse es si estos aspectos que señala la defensa son contradicciones, y en el evento que sean contradicciones, si son contradicciones relevantes. Y entonces lo que hay que hacer, señoría, es ir un poco a lo que es la teoría de la valoración de la prueba. Pero estamos diciendo que todos los procesos judiciales son espacios o contextos de información restringida, incluso tienen hasta normas contrasistémicas. Todos los juicios son juicios de probabilidad, no son juicios de probabilidad matemática, estadística o frecuentista, son juicios de probabilidad inductivo, inferenciales, lógicos. Esto se viene discutiendo desde la lógica del razonamiento probatorio, desde Tarufo, hace 30 años aproximadamente, Tarufo ya no está entre nosotros, pero lo ha ido desarrollando posteriormente, básicamente Jordi Ferrer Beltrán, desde la Universidad de Girona, junto con otros especialistas en esta materia. Y este concepto de juicio de probabilidad inferencial, estadístico, lógico, es la base de lo que conocemos en el razonamiento probatorio como el silogismo judicial, es decir, los jueces, sobre la base de hechos de inductores probados, mediante un procedimiento lógico silogístico, llegan a determinadas conclusiones. Pero aquí hay otros aspectos que tienen que ver también con la fenomenología de la naturaleza humana. Suponer que los testigos reproduzcan como un cálculo la verdad de los enunciados fácticos en términos idénticos, es desconocer la naturaleza humana, pero además, señoría, lo que dice Riego, Cristian Riego dice, mire, ni las percepciones, ni los cabos sueltos generan dudas razonables. Y esto, señoría, lo podemos además entender en el contexto de este juicio, en que si nos imaginamos, obviamente a través de la prueba que nosotros ofrecimos y produjimos durante el desarrollo del juicio, si nos imaginamos Reina Mau con Neptuno Oriente el 19 de octubre, cerca de las 17 a las 18 horas, ¿qué es lo que estaba ocurriendo ahí? Y vamos a la declaración, por ejemplo, de don Cristian Centeno, que fue invocada por la defensa en sus alegatos, que nosotros no le dimos mayor importancia, pero que sí creo que tiene importancia en el siguiente sentido. Don Cristian Centeno, el subjuicario de la 44ta Comisaría de Lo Prado, que estaba en ese lugar con 15 carabineros, que estaba cubriendo los eventuales saqueos de la Petrobras, del supermercado Líder, del propio Metro, que iban y venían, incluso él hablaba de maniobras distractivas, ¿qué es lo que ocurría el 19 de octubre, no solamente en Santiago, pero particularmente en ese sector? Un clima de agitación, de movilización, incluso de violencia. Ese es el contexto en el cual estos cuatro testigos presenciales están en el sitio del suceso, incluso Darwin, incluso Raúl, hablan de querer participar en esas manifestaciones, incluso querer hacer una barricada. Ese es el contexto, y en ese contexto, naturalmente la posición de los cuatro testigos presenciales no es idéntica. Suponer que los cuatro testigos presenciales se ubicaron en el mismo punto y que ven exactamente lo mismo es absurdo. Bastián, por ejemplo, claro, puede decir que estaba al lado de Daniela, entonces ¿tiene que ver exactamente lo mismo que Daniela? Por supuesto que no, no todos vemos lo mismo, pero además, en el caso en concreto, para no especular, recordemos que Bastián estuvo buena parte de ese día con una cámara grabando. Lógica, señoría. Si una persona está con una cámara preocupada de grabar imágenes, desde el punto de vista de su interés, digamos, además estamos hablando de una persona que se dedica a esto, ¿va a ver lo mismo que su pareja, aunque sea muy pareja de él y haya estado relativamente cerca de él? Es evidente que no. Darwin y Raúl, porque son primos, ven exactamente lo mismo y hacen exactamente lo mismo? Por supuesto que no. Porque Darwin conoce a Bastián y conoce a Daniela, Raúl también tiene que conocerlos, y yo tengo que conocer a todas las personas que tengo en mi agenda telefónica. Eso es lo que llamamos una argumentación especulativa. Eso es, y lo que hizo la defensa básicamente fue especular, que es lo que hace precisamente, yendo a otro punto en este ámbito, el perito de la defensa. Son puras poblaciones. Pero además, señoría, algo que es muy importante. Respecto al punto de origen, que es otra cuestión que plantea la defensa, no está claro el punto de origen, pero señoría, si nosotros todos vimos dos videos, el video del señor Acevedo, que es una prueba, por eso nos dijimos que era tan importante esa prueba, el video del señor Acevedo muestra cuando ya estaba iniciado el incendio, hace un paneo, y en el paneo no hay otro punto donde haya fuego. El único punto donde hay fuego es el sector oriente. Y ese video que la defensa dice, ah, es que no podemos ver si sincroniza exactamente con el otro video de Bastián Medina, porque no podemos establecer como una secuencia. No, ciertamente no está secuenciado, y no hay, por así decir, un match entre ese video y el otro. Pero, y aquí otro llamado. A ver, una cosa es hacer un análisis individual de la prueba, que es el ejercicio uno, el mismo Jordi Ferrer lo dice, es el ejercicio uno cuando hacemos valoración. Pero el ejercicio dos es hacer valoración conjunta, unión lógica y sistemática de todos los elementos de convicción. Y cuando miramos toda la prueba en su conjunto, podemos hacer una sincronía, una sincronización. Y es evidente que el video del señor Acevedo y el video de Bastián Medina son videos relativamente simultáneos. Digo relativamente porque no tengo la posibilidad de afirmar que exactamente sean simultáneos. Pero si nosotros vemos toda la prueba, y particularmente estos dos videos, sabemos que don Cristian Acevedo, además por su relato, dice, cuando empieza el incendio yo cruzo, me meto, grabo, hago un paneo, hace un paneo para prácticamente completo la estación. Insisto, y el único punto que ustedes pudieron ver, señoría, es el sector de la bodega. Y vamos entonces al video del señor Medina. ¿Qué es lo que graba el señor Medina? Exactamente el sector de la bodega. ¿Graba otros lugares el señor Acevedo? No. ¿Graba otros lugares el señor Medina? No. ¿Y por qué no graba? ¿Por qué no hay fuego en otros lugares? Pues es así de simple. Entonces, en una, y yo lo encuentro muy legítimo en todo caso, en una especie de voluntarismo se trata de decir, no, es que, y volvemos con el peritaje de doña Cristina Morales cuando se cansó de decir de doña Cristina Morales las restricciones que tenía a las preguntas de José Morales, fiscal Morales, las restricciones que tenía su pericia. Que no podía establecer una secuencia, que no podía establecer temporalidad. Entonces se dice, ah, entonces, ¿por qué el peritaje bombero no revisó el peritaje químico? Y al revés, uno podría decir, ¿y por qué el peritaje químico no revisó el peritaje bombero? Bueno, uno podría decir, ¿eso es una crítica o es una alabanza? Porque pareciera ser que metodológicamente, del punto de vista de la objetividad, es mejor no revisar un peritaje anterior, justamente porque puede ser inducido. Lo que pasa es que lo que dice un peritaje es una cosa distinta porque el objetivo es distinto. Una químico farmacéutico, como doña Cristina Morales, no va a poder determinar técnicamente el origen de un incendio porque ella no es perito de incendio, ella es perito químico. Lo que busca es si hay acelerante o no hay acelerante. Y había acelerante, sí. ¿Dónde? La boletería, sí. ¿Es concordante con lo que declaran los funcionarios del Metro que dijeron que el día 18 de octubre había habido un amago de incendio en el sector de la boletería? Por supuesto, es coherente. No hay incoherencia, pero son cosas distintas. Tratar de mezclar o confundir lo que busca naturalmente y hasta legítimamente es generar una duda que en nuestra opinión no hay por ninguna parte. Lo mismo si quien encendió la bolsa, si fue el objeto encendido por el acusado o no, porque no hay cámaras de video, dice la defensa, que muestra a una persona lanzar una bolsa. No, no hay cámaras de video, pero hay cuatro testigos presenciales y todo, la defensa lo reconoce. Todos ven a una sola persona. Daniel Bustos lanzaba esa bolsa hacia una bodega, no a cualquier lugar, a una bodega que ustedes vieron repetidas meses en fotos, en imágenes, en la maqueta. ¿Y desde dónde lo lanza? Desde el tótem, al lado del tótem del Metro. Los cuatro testigos dicen exactamente lo mismo. Respecto lo que dice de Ricardo Avilés, solo Ricardo Avilés cuenta lo que le señaló Daniel Abamonde. O sea, no es poco, señoría, lo que le señaló Daniel Abamonde. Y aquí es donde nosotros dijimos, los testigos no tienen relación entre sí. Ricardo Avilés y Daniel Abamonde no tienen nada que ver con los cuatro testigos presenciales. Por eso hablamos de fuentes independientes de imputación. Están los testigos presenciales, importantísimos los cuatro, pero además hay otra fuente que es completamente independiente, que es lo que Daniel Abamonde le refiere a un Ricardo Avilés cuando Daniel Bustos le va a decir a Daniel Abamonde, yo fui el que quemó el derecho. Bueno, otro tipo de cuestiones, también argumentaciones especulativas y que obviamente son cuestiones que, en nuestra opinión, no resisten mucho análisis, que no se encontró acelerante en la bodega, pero magistrado, usted viene la magnitud del fuego. Es como que me dijeran, ah, no encontraron el objeto, o sea, yo creo que ni la nariz del peluche, que ni siquiera un pedacito, señoría, esa magnitud del fuego es imposible que se haya encontrado un resto siquiera del objeto que fue lanzado o dejado, como dice Bombero, en ese lugar. Ah, es que Bombero nos dice si fue lanzado desde el exterior o desde el interior. No, no lo dice, no lo puede decir, porque el peritaje es objetivo. Lo que dice Bombero, este es el punto de origen. Miremos la prueba completa, el lanzado de dentro y de afuera. Ah, no, es que adentro habían personas. En T nos dicen que habían dos personas o tres personas que se estaban descolgando. A lo mejor, habían dos o tres personas que estaban en el interior del mecho cerca de las 18 horas que salen arrancando producto del fuego. Miremos la prueba completa. Miremos la prueba completa. El video, volvamos al video, volvamos a los testimonios. ¿Quién lanza? ¿A quién se ve lanzar el único objeto? Insisto, no voy a repetir lo mismo. Entonces, señoría, aquí lo que hay es un esfuerzo, insisto, hasta legítimo, de tratar de a partir de hacer un análisis individual descontextualizado, descontextualizado temporoespacialmente, descontextualizado del resto de la prueba, es partir y decir, ah, no, mire, es que este señor esto, este señor este otro, que este señor amarillo, que este señor rosado, que este señor el olor, que este señor no el olor. ¿Qué es lo que podemos demandar de la prueba? Obviamente que desde el punto de vista de la columna vertebral de los enunciados fácticos, haya coincidencias. Y en eso hay coincidencias. Hay plenas coincidencias. De los cuatro testigos presenciales, están corroborados, sí, están corroborados, ni más ni menos que por imágenes que fueron filmadas por civiles, no por funcionarios de carabineros, por civiles, fueron filmadas el día 19 de octubre, alrededor de las 18 horas. Para terminar, señoría, lo último que se señala, no sé si vale la pena insistir, es sobre si la bodega estaba cerrada o abierta, porque se vuelve, eso es la declaración de doña Gladys Montiel, entonces el bombero vuelve a decir, el perito, perdón, de la defensa, vuelve a decir, es que doña Gladys dijo que la bodega estaba cerrada. Señoría, todos vimos la bodega, todos vimos la maqueta, todos vimos las imágenes. Ya, cerrado respecto de eso. Lo último, señoría, la defensa advierte una cuestión de congruencia, dice, por no considerar la acusación un elemento normativo, que se refiere al carácter de utilidad pública. Justamente, pues es un elemento normativo, no es un elemento descriptivo. Si fuera un elemento descriptivo, yo podría coincidir con la defensa que en realidad hay un problema de congruencia, pero es un elemento normativo. Por lo tanto, aquí no hay una cuestión de congruencia. Claramente, y fue vastamente acreditado la naturaleza jurídica de la empresa Metro y el carácter estratégico y de utilidad pública en lo dicho, señor Sprat, en lo dicho del abogado, del gerente ilegal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en nuestra opinión, aquí no hay ninguna incongruencia respecto del núcleo fáctico de la acusación. Por esas razones, señorías, y con esto termino, solicitamos, como ya lo dijimos en nuestras alegaciones, tanto de apertura de clausura, que se diste un derecho condenatorio. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señorías. Bueno, en relación a las alegaciones realizadas por la defensa el día de ayer, la verdad que esta parte realizó un punteo de cuatro específicamente puntos que nos pareció relevante replicar respecto al primer punto, que es el relativo, ¿cierto?, a la supuesta falta de concordancia en testimonios. Me voy a remitir a lo ya dicho, ¿cierto?, por el Ministerio Público, a la teoría de la valoración de la prueba y los otros alegaciones que acaba de realizar, ¿cierto?, el señor fiscal. Me voy a centrar en lo principal respecto a uno de los cuestionamientos que hizo la defensa durante el juicio y también a su alegato de clausura relativo a la introducción de la declaración del acusado en el juicio. Lo cierto es que este punto relativo a la valoración del silencio del imputado, ¿cierto?, en el proceso penal, que está ampliamente discutido y en su mayoría resuelto por nuestra doctrina, por la doctrina comparada, por el derecho comparado. Bueno, la fundamentación estándar esgrimida, ¿cierto?, por la jurisprudencia para llegar a la conclusión de valoración o no del silencio en entender primero que guardar silencio es una manifestación concreta, una garantía de no autoincriminación. El nemo tenetur, ¿cierto?, que está reconocido inclusive a nivel internacional, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y también reconocido, ¿cierto?, dentro de las garantías del debido proceso. ¿Qué protege al acusado de ser obligado a prestar declaración y de esta forma contribuir, ¿cierto?, activamente a la formación de convicción en su corte. Este silencio, que es esta garantía de todo, ¿cierto?, imputado, de toda persona que está siendo imputada por un delito, puede ser absoluto, puede mantenerse durante todo el procedimiento, temporal y también, y o parcial. En este caso, en concreto, hablamos de un silencio temporal, la causa que hoy nos tiene en juicio, ¿cierto? El silencio temporal tiene lugar cuando, en aquellos casos en que el imputado es citado a prestar declaración o decide prestar declaración en ciertas etapas del procedimiento, optando en declarar en algunas, guardando silencio en otras, lo que ocurrió en este caso, ¿cierto?, que el imputado, ¿cierto?, al comienzo del procedimiento decide renunciar a su derecho a guardar silencio, presta declaración de manera voluntaria, y luego decide guardar silencio hasta el día de hoy. Sin perjuicio a lo anterior, el derecho a guardar silencio no impide, ¿cierto?, traer por otros medios de pruebas declaraciones previamente prestadas. Así también lo ha resuelto y lo sostiene en derecho comparado al derecho alemán. En efecto, la declaración de un imputado que durante las bases de investigación prestó declaración, pero que posteriormente decidió guardar silencio, puede, sostiene así la doctrina mayoritaria, en sus señorías, ser válidamente introducida al juicio oral, por ejemplo, por medio del testimonio de los funcionarios que estuvieron presentes al momento en que se tomó la declaración. La renuncia al derecho a guardar silencio, inclusive, está permitido, ¿cierto?, nuestra legislación, nuestro Código Procesal Penal en el artículo 91, el inciso segundo, permite que el imputado declare frente a la policía incluso, inclusive, en ausencia de defensoría fiscal, siendo una persona mayor de edad, ¿cierto?, y siempre que se le haya hecho previamente la lectura de sus derechos. Lo que acá consta, consta porque hay un acta de derecho que ha sido firmada por el imputado, y además, en este caso en concreto, el fiscal estuvo presente durante su declaración. La doctrina ha señalado que la renuncia al derecho del imputado debe ser voluntaria, libre e informada, así lo sostiene Jorge y López, ¿cierto?, y nuestra doctrina mayoritaria. Nuestra Corte Suprema, ¿cuál es la posición de nuestra Corte Suprema? Nuestro máximo tribunal de justicia para analizar la voluntariedad de la renuncia a guardar silencio del imputado y su consiguiente declaración se ha centrado en determinar si se cumplió con el deber de informar derechos. Acá, su señoría, se cumple, se cumple con ese estándar. Por lo tanto, la introducción de la declaración del imputado debe ser validamente valorada y no atendiendo a las alegaciones que realiza la defensa. La tutela respecto de las versiones que ha podido prestar el imputado se concreta, ¿cierto?, a través de la lectura previa de sus derechos, por lo que señala nuestra Corte Suprema, por lo que renunciando al derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse, los datos así obtenidos sirven y son válidos. Rol 6.219 del 2012 de nuestra excelentísima Corte Suprema. Respecto a este mismo punto, voy a señalar que por lo demás no constituye un requisito de admisibilidad para aceptar a un policía como testigo el que éste haya declarado ante el Ministerio Público bastando que su declaración conste de cualquier forma en la carpeta investigativa antes del cierre de la investigación. Con esto, ¿cierto?, señorías, se asegura una defensa informada en especial al contraexaminar y pudiendo contrastar la declaración de los testigos, lo que en este caso también se pudo asegurar a fin de que la defensa tuviese el conocimiento de las alegaciones o del contenido de los dichos del imputado, lo que en este caso también siempre ha ocurrido. Respecto a otras de las alegaciones realizadas por la defensa en su alegato de clausura, aparece relevante también el punto levantado por la defensa respecto a la supuesta falta de congruencia existente entre los hechos descritos en la acusación y la formulación de los cargos finalmente y la imputación que se realiza al acusado. De acuerdo, ¿cierto?, al artículo 341 del Código Procesal Penal, la sentencia no podrá, ¿cierto?, condenar por hechos o circunstancias no contenidos en la acusación. La calificación jurídica que se atribuye al hecho descrito en la acusación es el delito de incendio del artículo 475 número 2 del Código Penal. Este principio obviamente procura evitar vulnerar garantías del acusado de manera tal que no debe encontrar variaciones en el marco fáctico que constituyan sorpresas y que impidan el ejercicio legítimo, ¿cierto?, de la defensa. La descripción de los hechos es clara, sus señorías, abarca en forma amplia los cargos que se realizan contra el acusado. Acá no se está sorprendiendo en ningún caso la defensa con una calificación jurídica diversa ni causando algún tipo de indefensión. Nuestros tribunales han sido tajantes en sostener que la congruencia no importa una identidad o igualdad absoluta entre los hechos de la formalización, acusación y sentencia, sino que racionalmente debe entenderse como una identidad esencial en cuanto a los hechos y a las personas. Esto es que lo medular del contenido fáctico quede incluido en aquellas actuaciones procesales y acá se cumple, se cumple a cabalidad a juicio de esta creyente. Los hechos están descritos, las fechas, la situación fáctica, el espacio, la participación específica que se imputa al lanzar este objeto portador de juego al acusado y en ese entendido y la calificación que se realiza en conformidad al artículo 475 número 2 se cumple con el estándar que exigen nuestros tribunales, que exigen nuestra jurisprudencia. en realidad en consideración a todos estos aspectos es que esta parte se quiere hacer cargo y ya obviamente reiterando las alegaciones realizadas el día de ayer es que estimamos que se reúne el estándar más allá de toda duda razonable a fin de condenar al acusado por el como autor del delito de incendio del artículo 475 número 2 del código penal y se solicita a este tribunal si se le condena a la pena ya solicitada anteriormente. Bien, la parte que vivía ante la presentación del metro. Muchas gracias su señoría. Bueno, la defensa en su alegato de clausura mencionó diversos argumentos de los cuales trataré de hacerme cargo. No ahondaré mucho en ellos ya que se ha argumentado latamente por el Ministerio Público o por el Ministerio de Interior pero es para complementarlo ya señalado. En primer lugar la defensa señaló en su alegato de clausura que se cuestionó la prueba en cuanto a que esta no sería suficiente para acreditar los presupuestos fácticos de la participación del acusado en cuanto a que éste haya sido la persona que lanzó un objeto portador de fuego. Señaló la discrepancia entre juicios de la defensa discrepancia o contradicciones entre los testigos presenciales. Sin embargo su señoría reitero lo ya ha señalado en mi alegato de clausura que la única posible discrepancia entre las mismas sería la ubicación espacial y temporal de otras personas junto a Daniel Bustos y detalles que la verdad no afectan lo declarado por estos testigos en cuanto al fondo. es importante recordar que han pasado más de dos años desde que ocurrieron estos hechos en un contexto de manifestaciones el día 19 de octubre de 2019 lo cual fue indicado también por diversos testigos y lo relevante es que todos estos testigos presenciales han sostenido desde su declaración policial hasta su declaración en juicio que Daniel Bustos habría lanzado la bolsa generadora del incendio. La discrepancia en detalles son normales los testigos no se han puesto de acuerdo en qué deben declarar es simplemente tal y como recuerdan los hechos desde donde cada uno estaba situado en el lugar de los hechos por ende no es posible exigir una coherencia de un 100% entre lo que señalan las declaraciones de los testigos presenciales deben ser valoradas primero por separado pero luego deben ser consideradas en su conjunto debiendo poner atención en los elementos que tienen en común cada una de estas declaraciones complementándose unas a otras y generando la convicción suficiente de que los hechos ocurrieron en la forma que fue planteada en la acusación sobre la aparente contradicción en relación a la bolsa en materia de la investigación y su contenido por la no existencia de esta que no se hubiera podido probar la existencia de esta este increíble entiende que no es que hay una contradicción en las declaraciones por el contrario todas se complementan unas a otras toda vez que es la forma en que los testigos recuerdan los hechos por su parte Sebastián Medina testigo número 6 relató la existencia de una bolsa rosada de la que goteaba algo indica también que se asomaban peluches Daniela Pérez testigo número 8 también habló sobre una bolsa rosada que tenía peluches y que se une ella goteando al ser consultada indicó que tenía un olor extraño Darwin Rojas testigo número 30 también alude a que había una bolsa pero en este caso señala que era de color claro pero que entiende que tenía telas o peluches porque ese día había feria esa misma bolsa la tomó un sujeto y luego forcejeó con Daniela Raúl Cornejo testigo número 31 también reconoce la existencia de una bolsa de género junto a otros desechos bolsa que fue tomada por un sujeto y luego prendida por Daniela por lo tanto esta bolsa de color claro o rosado contenido de peluches existió y por lo demás Bastián y Daniela señala que de ella goteaba algo Daniela señala que era benzina por el olor pero ambas declaraciones no se contradicen ni discrepan como plantea la defensa sino que se complementa lo que se suma a toda la otra prueba de rendida en juicio sobre la supuesta contradicción también entre Bastián y Daniela sobre si éste tenía o no la cámara en algún momento dado la verdad es que un elemento no es un elemento determinante que plantea alguna duda razonable o que permita valorar negativamente la declaración de estos testigos lo importante es que de alguna u otra forma después de que ven a Daniel ejecutar la acción y posterior al inicio del incendio es que Bastián graba el entorno y realiza un video recopilatorio luego que este testigo no haya entregado inmediatamente la información sobre los hechos en la primera solicitud de sus dispositivos como lo plantea la defensa no impide que su declaración sea valorada positivamente toda vez que no solo él sino que también su pareja deciden declarar voluntariamente de forma posterior sobre la supuesta contradicción en la declaración de testigos que afectarían la credibilidad por ejemplo en este caso de Darwin que aparentemente nos habría mentido porque al ser pesquisado el teléfono de Bastián este mantenía los contactos de Darwin y Raúl bueno este elemento el hecho de si se conocían o no no implica que la declaración deba ser valorada negativamente por el contrario tal y como esto se complementa Daniela señaló que los ubicaba por el sector Raúl señaló que los ubicaba a Bastián por ser el niño el niño de la esquina y que Daniela era su polola pero la dinámica de vecindad es algo que nosotros ignoramos y que no debería ser un motivo para no creerle a estos testigos las dudas planteadas por la defensa en este caso no alcanzan el estándar suficiente para ser consideradas razonables en cuanto a la forma en que ocurrieron los hechos además la defensa en su alegato la usura reconoció que todos los testigos señalaban que Daniel habría lanzado la bolsa pero que según esta defensa no daban cuenta de cómo se llegó a este punto de los hechos pues bien la acusación particularmente alude a esta última acción el lanzamiento de la bolsa y en virtud del principio de congruencia es lo que el tribunal debe conocer juzgar y condenar la defensa plantea dudas que no son razonables respecto a la dinámica previa al lanzamiento o cómo se hizo con la bolsa sí son antecedentes de contexto pero aquello no opta al hecho de que los testigos presenciales e incluso de vidas que fueron interrogados y contrainterrogados sobre este punto son contestes en señalar que fue Daniel Bustos quien encendió la bolsa el objeto portador de fuego que esta bolsa contenía peluches que lo lanzó hacia determinado sector de la estación esto es un sector oriente de la misma lugar donde se guardaban planchas de madera y basureros puntos sobre el cual tampoco hay discrepancia entre los testigos y que de manera casi inmediata producto de esta acción se inició el fuego que posteriormente consumió a toda la estación y también al tren que se encontraba ahí estacionado a diferencia de la defensa coincidimos con el criterio del ministerio público señalado en su alegato de clausura en orden señalando que no se debería valorar positivamente la declaración de la señora Avilés en relación a lo que menciona respecto de Daniela Bahamontes puesto que este testigo no habría declarado un juicio sin embargo lo señalado por Daniela Bahondes durante la investigación no solo fue ratificado por don Ricardo Avilés testigo número 7 sino que también fue corroborado por don Alexis Fernández testigo número 10 funcionario de la BIP quien participó el 5 de diciembre 2019 junto a su equipo en las entrevistas de don Ricardo Avilés y Daniela Bahamontes quien dio razón a sus dichos durante la declaración en juicio por ende le da veracidad a lo expuesto por el señor Avilés complementando aquello con el contexto de su declaración nuevamente la defensa hizo solamente un análisis separado de una declaración en relación a lo declarado en la investigación por Daniela Bahamontes sobre la amenaza al hijo del puerto es algo que pudo o no ser efectivo por parte de Daniel al haberselo señalado pero esto no altera el hecho de que le indicó que él habría quemado en medio este último esta última afirmación si es de suma relevancia porque esto no solo lo dice Daniela Bahamontes a Víctor Avilés Víctor Avilés y Daniela Bahamontes a la PDI sino que también lo señalan cuatro testigos presenciales e incluso el mismo acusado luego de que es detenido el haber un amenazado al denominado hijo del puerto no afecta en nada la declaración de estos testigos ni la dinámica de los hechos la defensa también señala que habría una supuesta quinta versión de los hechos en relación a la declaración de don Daniel Busto respecto de la cual solicita que se valorara negativamente la declaración tanto de Tito Pulquillanca don Carlos Orellana y Eduardo Gómez puesto que a su juicio se trataría de prueba no admisible y que habría vulneración de garantías en este sentido similar a lo planteado por el Ministerio del Interior es importante tener presente que el derecho a guardar silencio corresponde a una garantía que puede ser ejercida en la forma y oportunidad que su titular arbitrariamente determine en este sentido la libertad que le asiste al imputado de declarar en una etapa del procedimiento y guardar silencio en otra o bien guardar silencio dentro de una misma declaración constituye un elemento inherente al ejercicio del derecho referido como se puede extraer también del artículo 93 inciso segundo letra G de nuestro código procesal penal este es un derecho a guardar silencio que queda a la voluntad del imputado es un derecho renunciable y puede prestar declaración cuando estime conveniente siempre y cuando sea una renuncia libre e informada respecto de la libertad y al haberse entregado toda la información suficiente dieron cuenta los tres testigos funcionarios de la IPE don Carlos Orellana Cito Pulquillanca y Eduardo Gómez al relatar la dinámica de la detención de la llevada del cuartel del acusado y de cómo éste decide declarar en relación a la no comparecencia o no información o no llamado de un defensor es importante también tener presente lo dispuesto en el artículo 91 inciso segundo del código procesal penal que plantea que o sea que determina que si en ausencia del defensor el imputado manifestare su deseo de declarar la policía tomará las medidas necesarias para que declare inmediatamente ante el fiscal lo que ocurrió por lo que declarar sin defensor presente es totalmente lícito así lo determina nuestro código procesal penal en cuanto a la admisibilidad de la declaración como testigos de policías que oyeron la declaración de algún imputado actuando como testigos de oídas en un juicio oral hay que distinguir dos elementos en primer lugar si es que esta declaración fue obtenida con infracción de derechos fundamentales en el caso de que por ejemplo no se haya informado o imputado los derechos de cuál es el titular se le haya coaccionado física o psicológicamente lo cual va en contra del principio de autoincriminación en esta situación la prueba en sí debe ser excluida en virtud de lo dispuesto del artículo 276 del código procesal penal no podrá ser incorporada al juicio mediante el testimonio puesto que se infringió el vulnero garantías fundamentales esto no ocurrió según lo señalado y corroborado por los testigos funcionarios de la IP por el contrario si la confesión fue obtenida con observancia de las garantías fundamentales contenidas dentro de nuestro ordenamiento y por ende no cabe su exclusión no habría ninguna razón establecida por la ley para declarar inadmisible el testimonio de oídas de la policía ante la cual declaró el acusado en este mismo sentido respecto al contexto la misma defensa le preguntó a Eduardo Gómez testigo número 5 la dinámica de esta situación indica el testigo que cuando Daniel ingresa al cuartel manifiesta de inmediato que quiere declarar se toma contacto con el fiscal esta esa persona y se toma en su presencia la declaración del imputado que el mismo testigo presencia al ser consultado desde que se le ofrecieron beneficios el testigo indica que no se habló de este tipo de beneficios ni se le indicó algo así se le leyeron los derechos a detenerlo y también al momento de su declaración la presenció y también se le tomó la declaración por parte del testigo orillana en frente del fiscal morales esto también así fue resuelto correctamente por este tribunal oral penal señalando que se trataba de este caso del tito se trataba de un punto de prueba sobre el cual sí podía referirse atendido lo señalado en el punto de apertura lo cual no fue objeto de de alegato de alguna discrepancia en el momento de la preparación de juicio oral por lo tanto las garantías han sido respetadas el derecho a no autoincriminarse el acusado lo ejerció al no haber renunciado a su derecho a guardar silencio en este juicio oral lo cual fue respetado por el tribunal y por los intervinientes por último la doctrina y la jurisprudencia mayoritaria en este caso por ejemplo la corte de apelaciones de Santiago 2474 2015 89 2006 indican entre otras indican que en Chile se inclinan por admitir como testigos dovidas a funcionarios que presenciaron una declaración del imputado en la etapa de investigación siempre y cuando la declaración haya sido prestada de manera libre e informada como es el caso el derecho del acusado Daniel Busto se mantuvo plenamente vigente a lo largo del juicio oral y por tanto debe valorarse positivamente la declaración de estos tres testigos respecto a otras líneas argumentativas de la defensa se plantearon dudas sobre el objeto que habría sido lanzado trate de ir un poquito más pausado no lo habíamos interrumpido antes pero por favor a ratos se acelera mucho respecto de otra línea argumentativa de la defensa volvió a plantear dudas sobre este objeto que habría sido lanzado si es que contenía o no una sustancia inflamable y la defensa indica que este punto no pudo haberse agreditado pero su señoría tal como lo indiqué previamente la existencia de esta bolsa quedó suficientemente demostrada en juicio con la declaración de cuatro testigos presenciales Bastián Daniela Darwin y Raúl contestes en señalar que existió una bolsa de tela color rosado o claro según como lo recuerden dependiendo del testigo que tenía telas y peluches según dos testigos Bastián y Daniela esta goteada y según los cuatro esta habría sido lanzada encendida por el acusado asimismo se contó también con la declaración de funcionarios de la PDI que tomaron declaración a Daniela Bahamondes a quien el mismo acusado le indicó que había usado una bolsa de peluches esto fue corroborado por los testigos Pulquillanca Orellana y Eduardo Gómez ratificado también por el testigo Víctor Aviles es relevante recordar también que las experiencias sobre el sitio del suceso no fueron inmediatas sino que tardaron unos días o incluso semanas y que los funcionarios de Metro desde un principio se reunieron para limpiar la estación con el objeto de intentar retomar funciones lo más pronto posible por lo que no pudieron encontrar el objeto portador de fuego pero en virtud de sus pericias y expertise sí podían determinar el origen del mismo complementándose todas estas declaraciones y pericias unas a otras respecto a este mismo punto el perito de la defensa señaló que habrían y lo mismo señala en su alecato de clausura la defensa que habrían discrepancias entre uno y otro informe pericial tanto el químico como el de bomberos la perito químico Cristina Morales tal como hemos venido señalando indicó la existencia de cinco sectores focales de incendio declarando independiente el de la boletería y respecto de los otros cuatro no podría descartarse que fueran focos primarios o secundarios ni la temporalidad de los mismos estas conclusiones no son contradictorias con el peritaje realizado por bomberos por el contrario se complementan sin problema alguno contrario lo mantiene por la defensa esto porque ambos tenían objetos completamente diferentes uno determinar el origen del incendio la dinámica del fuego en caso del informe de bomberos y otro los respectivos de una pericia química sobre la ubicación o no de acelerantes u otros elementos respecto a este punto es importante señalar que incluso un testigo José Marín comandante del cuerpo bomberos de Quintana Normal señaló que en este caso era fácil determinar el origen había marcas claras ni nada que el fuego deja marcas y al analizarlas se concluyó que el inicio fue una bodega del costado oriente esto fue reiterado también por el enjuicio por el testigo Patricio Plaza perito número 3 bombero del departamento de investigación de incendios del cuerpo bomberos de Quintana Normal quien señaló que el fuego inicial se ubicó en la parte oriente en la estación donde se encontraba una bodega de meta finalmente su señoría en cuanto al problema supuesto de congruencia alegado por la defensa en su alegato de clausura que no se daría cuenta de elemento normativo del tipo previsto y sancionado artículo 475 número 2 su señoría merevito señalado también por el ministerio del interior latamente señalando complementándolo indicando que la congruencia en cuanto a un principio informador de nuestro proceso penal se refiere al sustrato fáctico de la acusación no a la calificación jurídica y la concordancia corresponden o correspondencia impuesta como límite a la sentencia solo es exigible entre la acusación y la sentencia condenatoria misma de manera que lo planteado por la defensa en este momento carece de relevancia por lo demás también se ha estimado que la congruencia no es una identidad gramatical es una correspondencia entre los cargos y lo resolutivo del fallo que bueno si opera en favor de la defensa para no ser condenado al margen de lo que postula la acusación lo relevante es que la relación circunstanciada de los hechos está incorporada en la acusación y es conocida por la defensa no hubieron sorpresas en el juicio oral para la defensa y creemos que tampoco lo habrán en la sentencia en conclusión mantenemos nos mantenemos en los términos de la acusación solicitando entonces que Daniel Busto sea condenado por los hechos por los cuales ha sido acusado condenado entonces por la comisión de entreito de incendio calificado porque se ha superado el estándar probatorio para adquirir convicción suficiente de la existencia del hecho y la participación del acusado derribando entonces el principio de inocencia que le beneficiaba bien la defensa la acusación muchas gracias señoría señoría doy cuenta que son varios temas por lo tanto lo más ordenado posible y lo más lento posible para que se pueda entender justamente por favor señoría justamente con los testigos hay que dar cuenta justamente que tanto el ministerio público como los queridiantes señalaron en su alegato de apertura que cada medio probatorio sería claro y preciso para poder establecer la participación de mis representados pero lo que sucede el día de hoy en la audiencia del día de hoy nos damos cuenta que lo que señalan puntualmente es casi relativizar cada uno de sus testigos y medios probatorios para poder dar cuenta justamente de la falta de consistencia corroboración coherencia y ganancia secundaria que podrían tener tanto sus testigos como miembros de o los peritajes puntualmente que se han señalado por lo tanto lo que hemos visto el día de hoy justamente más allá de defender justamente sus peritos o puntualmente sus testigos y las versiones de aquello es una defensa justamente de las falencias que han tenido cada uno de ellos durante este proceso justamente o este juicio para ello vamos puntualmente a señalar o partir respecto a los testigos señalamos puntualmente que testigos presenciales como ha establecido el Ministerio Público ha tenido cuatro los podemos dividir en dos pares Bastián y Daniela y así mismo también Raúl y Darwin el Ministerio Público nos ha señalado inicialmente que justamente dando cuenta de doctrina o algunos profesores justamente que podrían señalar la valoración de la prueba que aquellos tienen que ser justamente o no puede haber una relación directa entre todos o justamente lo que señalan no tendría que ser precisamente preciso todo pero aquí lo que tenemos no son testigos independientes no son testigos puntualmente que no tienen relación alguna justamente con los hechos imputados desde el mismo punto de vista nos damos cuenta justamente que al separarlos primero en dos pares o verlos como cuatro testigos tenemos un hecho justamente que es importante uno la falta justamente como señaló el Ministerio Público porque esto fue justamente la alegación de clausura del Ministerio Público para dar cuenta de aquella sincronización que podían tener sus testigos señaló inicialmente que la prueba testimonial debería tener coherencia corroboración y no una ganancia secundaria lo que vemos puntualmente en la prueba es justamente la falta de coherencia la falta de corroboración y la posible ganancia secundaria de cada uno de aquellos desde el punto de vista de los dos primeros testigos Bastián y Daniela entendemos que justamente en base a sus declaraciones en juicio han señalado que se encontraron en todo momento juntos y justamente aquellos que se encontraron en todo momento juntos son los que claramente tienen la falta de corroboración más grave dentro de sus declaraciones en este proceso ambos declaran cosas totalmente distintas en base a lo que vieron y cómo actuaron ese día desde la base que uno de ellos Bastián dice que fue a su casa a buscar una cámara y no estuvo en el sitio o en las afueras del metro durante 10 minutos Daniela justamente quien estuvo con él su pareja que en cada momento como ha señalado el maestro público señala que jamás se movieron de esa esquina por lo tanto desde ese punto de vista hay que entender justamente que no hay corroboración desde cada uno de los testigos como personas individuales ni tampoco si los ocupamos como parejas o dúos respecto a la corroboración que tendrían sus historias otro punto de vista muy importante es justamente la otra pareja de testigos que ha puesto el ministerio público sobre la mesa para dar cuenta justamente de que aquí habría una forma importante o puntual de poder establecer la participación de mi resultado Bastián Darwin y Raúl y aquí tenemos un tema puntual Darwin y Raúl han señalado constantemente que formaron parte de esto otros testigos señalan justamente como Daniela y Bastián que estaban con Daniel que participaron de esto que justamente movieron la bolsa de un lado a otro que querían hacer barricadas por lo tanto aquí aparece uno de los terceros puntos que ha señalado el ministerio público que es parte de cómo puede estar la valoración de un testigo que es la ganancia secundaria hay que dar cuenta también respecto a aquello justamente como han señalado los que harían señalar en el alegato de clausura que han señalado ellos que ellos no se conocen que son vecinos pero no tienen una relación entre ellos pero justamente la testimonial respecto a uno de los funcionarios de la PBI señala que los contactos telefónicos al momento de revisar sus teléfonos los tienen enlazados por lo tanto esa forma de establecer que solamente son vecinos y no tienen ninguna relación se cae poco a poco justamente con la misma prueba que establece el ministerio público es decir se pisa los pies desde ese punto de vista hay que dar cuenta también otros elementos respecto a ellos mismos justamente Raúl esta prueba tan o Darwin esta prueba tan fuerte que tenía el ministerio público de testigos presenciales Raúl no recuerda quién tiró qué hizo ni qué había es decir el testigo presencial número uno sin poder descartar la ganancia secundaria porque tenemos claro de que aquí se nos ha llamado a discutir sobre unos ciertos videos o dos o tres videos justamente sobre la prueba testimonial pero dando cuenta de que lo que vimos es un extracto editado de un video en este momento los que estamos aquí los intervinientes tenemos claridad respecto a las diligencias que ha hecho la PDI y la posibilidad de obtener información respecto de dispositivos tecnológicos aunque hayan sido borrados el día de hoy no hemos visto ningún video original es una edición de cada uno de los puntos y curiosidades que tiene esta edición no hemos visto ningún manifestante en un video no hemos visto tampoco a los testigos en los videos no hemos visto ningún elemento puntualmente que pueda establecer justamente que estaban o no estaban ahí de ese punto de vista queda cierta duda respecto a que si personas que podrían haber sido coautores de algún tipo de hecho punible se transformaron prácticamente en testigos esenciales primordiales de algún otro tipo de delito y esto causa una duda claramente para la defensa pasar de ser una persona que puede ser inculpada formalizada o acusada por un delito se transforma en el testigo esencial de una causa lo cual no tiene alguna explicación o le podemos ver una explicación como señaló un alegato clausura la necesidad puntual de poder establecer un culpable porque entendemos que los estos son graves pero la necesidad de poder tener un culpable claramente puede producir una visión de túnel para obtener resultados entendemos que eso es lo que sucedió aquí y justamente en base a aquello es que nos damos cuenta justamente la diversidad de prueba que existía que era clara y concisa y se fue cayendo poco a poco no existiendo como ha señalado el mismo fiscal en su alegato clausura ni coherencia ni corroboración ni existencia de ganancia secundaria respecto a ello respecto al quinto testigo que sería un testigo clave supuestamente señalado cada uno de los intervinientes el señor Avilés todos han señalado justamente que el señor Avilés es comunicado por un testigo que no declara en juicio por lo tanto la corroboración o el sustento del señor Avilés en juicio no tiene corroboración alguna sea una persona inexistente en el proceso penal es decir una persona que no ha participado no ha declarado por lo tanto cualquier comentario del señor Avilés en base a los principios justamente del derecho como la corroboración no existe y no existe de ningún tipo en este momento respecto a la situación puntual de los peritajes el Ministerio Público ha cuestionado claramente la pericia de la defensa ha señalado que sus peritajes no tienen que ver o no tienen por qué tener relación uno con otro que son peritajes independientes tanto el de bomberos como la PDI pero justamente aquí vamos a otro punto han relativizado su prueba en sus alegatos de clausura la consistencia y fuerza que supuestamente señalaban en la apertura ha decaído durante el proceso durante el proceso del juicio y el día de hoy lo que hacen es defender peritajes y relativizar justamente la prueba que mantienen aquí hay que señalar que nos han dicho que justamente la pericia del Ministerio Público ha tenido ha tenido justamente sustancia o poder respecto a poder establecer los focos el inicio pero aquí también hay que tener claro que el Ministerio Público tiene un presupuesto fáctico de cómo sucedió esto y el presupuesto fáctico de cómo sucedió esto no tiene consistencia en ninguno de los peritajes que ha establecido el día de hoy o que ha podido llevar a juicio hay carencia de saber el inicio del fuego cinco focos cinco lugares ninguno se sabe dónde se inició el fuego los peritos puntualmente del Ministerio Público han señalado durante todo el juicio no saben no pueden acreditar no pueden decir si esto comenzó fuera o dentro de la estación de metro los funcionarios policiales que llegaron al minuto que comenzaron las llamas señalan había gente dentro del metro y vimos gente que saltó del techo hacia afuera por lo tanto sustentar un presupuesto fáctico debe tener claramente antecedentes para aquello y lo que sucede en este juicio es que ninguno de los presupuestos fácticos que establece la acusación en el Ministerio Público como un hecho puntual la correlación la dinámica de los hechos ha podido ser probada y que hay que tener claridad no estamos hablando de testimonios estamos hablando de ciencia de peritos dos peritos del Ministerio Público y ninguno de los dos puede establecer el presupuesto fáctico que ha establecido el Ministerio Público no existe desde el punto de vista de la investigación como se ha señalado por parte tanto de los querellantes y omitido desde la réplica por parte del Ministerio Público hay que ser claro en eso no se ha tocado puntualmente respecto a la vulneración de garantías o la situación puntualmente que existió respecto a este hecho y aquí hay dos hay un punto que dar cuenta de ello o dos puntualmente uno es el registro humano como señaló en el alegato de clausura emanando justamente de la doctrina del profesor Hernández Basalto tenemos claridad justamente de que la declaración de un testigo policial introducido esto hay que ser claro porque tenemos que también ser sinceros respecto a cómo se hace la diligencia introducido en una dependencia para que escuche vea algo y al momento de no poder tener esa información en un juicio se traiga a ese funcionario se siente en el lugar y pueda dar cuenta de aquello que justamente es un derecho del imputado y eso hay que tenerlo claro porque esa forma de actuar justamente es una forma de poder doblar de alguna forma los derechos del imputado y lo que existió aquí justamente es funcionarios que vinieron al juicio existió un derecho a guardar silencio un derecho a autoincriminarse pero funcionarios vinieron y contaron una quinta versión como nuestro representado ha guardado silencio lo que tenemos claro que existe respecto a los funcionarios no sabemos si será coherentemente lo que se dijo no sabemos realmente si es como se dijo no sabemos un montón de hipótesis pero lo que sí solamente sabemos es que es una quinta versión no es una versión emanada del imputado y eso hay que tener claridad respecto a aquello también tenemos que señalar la forma de cómo se llegó a esto los intervinientes que estamos aquí sabemos cómo funciona el sistema tenemos claridad de aquello y por lo mismo hay claridad de cómo se realizan los procedimientos y hay claridad de los derechos que se obtienen o que tienen algunas personas dentro del proceso la declaración de alguien en una oficina o comisaría o unidad policial sin su abogado justamente teniendo el conocimiento la gravedad del hecho que se le imputa es una vulneración a todas luces y eso hay que tenerlo sumamente claro no estamos hablando aquí del inicio de la reforma el primer año los seis meses que no sabemos cómo funciona el procedimiento estamos hablando casi más de diez años de reforma y cómo se actúa y cómo se hacen los procedimientos la llamada a un defensor privado a un defensor público hay que dejarlo claro no existió no existió no se llamó a nadie y eso hay que tenerlo claro porque justamente estos vicios que se producen en el proceso son los que evitan justamente que podamos tener claridad respecto a todo y eso hay que tener claridad porque más allá de encontrar o señalar lo que han dicho los testigos hay que tener claridad y transparencia en los procedimientos que se realizan eso es clave justamente en un proceso penal y para terminar respecto se me olvidaba algo hay que dar cuenta justamente que uno de los querellantes habló de don José Marín no hay que evitar conocer o desconocer la declaración de don José Marín Bombero que en mitad de su declaración recibió una llamada telefónica escuchó esa llamada telefónica y justamente señaló que era una llamada de trabajo lo cual rompe todo patrón o garantía existente en el artículo 329 justamente del proyecto del proceso penal es decir la intervención de terceros desconocemos que se dio pedimos la no valoración de aquello pero es importante justamente señalar aquellos vicios y la valoración de la prueba que hay que tener justamente respecto a lo que ha señalado alguno de los querellantes o del ministerio público para terminar con esto nos vamos al último punto que tiene relación justamente con la congruencia y aquí hay que tener claridad respecto a aquello y es lo que busca el ministerio público respecto a aquello hay que tener claro que el ministerio público pretende que una sentencia pueda subsanar la negligencia cuando omite elementos fácticos del tipo penal por mucho que esto parezca novio hay que tener claridad por eso por mucho que esto parezca novio el ministerio público no puede intentar que mediante una sentencia se subsalen los elementos fácticos no incluidos en la acusación y eso hay que tenerlo sumamente claro es decir en un delito de hurto el ánimo de lucro en contra de su dueño lo podríamos omitir y condenar por hurto para llevarlo en sencillo no se podría aunque parezca obvio que estemos dentro del supermercado pero no se podría porque justamente no existe aquello no se puede la congruencia es un principio del sistema procesal penal uno de los principios más fuertes que existe y justamente lo que hace es tratar de defender o amparar a la defensa y al imputado para aquello también hay que tener justamente que la congruencia tiene como sentido justamente la conformidad la concordancia y la correspondencia a la determinación fáctica que esto tiene relación justamente con las circunstancias penales relevantes en la acusación y en términos que estas fueran importantes para su calificación jurídica que eso es importante justamente asimismo también el juzgamiento de los hechos que pueden existir de esta de esta proposición fáctica de propuesto fáctico tienen que tener conformidad con la acusación y el pronunciamiento de los mismos en la decisión de una sentencia por lo tanto lo que intenta el Ministerio Público es tratar de hacer una obviedad de algo que no puede ser obvio en un proceso penal asimismo también hay que dar cuenta según señala el profesor Alberto Binder el principio de congruencia es una manifestación muy rica del derecho a defensa es uno de los principios estructurales que fundan el juicio republicano y surge del principio de inviolabilidad de la defensa previsto en la constitución es una base por lo tanto las bases no se pueden obviar hay que tener claridad con eso para defender también esta propuesta respecto a la congruencia hay algunos fallos que puedo señalar y más que fallos es casi una década justamente de antecedentes jurisprudenciales que pueden establecer la congruencia y cómo ha ido ella en base a todos estos años manteniéndose esta idea el rol de la corte suprema ochocientos diecinueve dos mil cinco rol de la corte suprema cincuenta y cuatro quince dos mil siete corte suprema cincuenta y dos cero uno dos mil nueve corte suprema treinta y ocho cincuenta y ocho dos mil doce corte suprema veintinueve veintitrés cero cero dos mil diecinueve y asimismo también la corte interamericana de derechos humanos en base al caso Fermín Ramírez versus Guatemala dos mil cinco por lo tanto obviar la congruencia desde el punto de vista no es una cosa poca es una base del sistema procesal y en base a aquello justamente es que tenemos que dar cuenta justamente que la defensa va a solicitar como lo hizo inicialmente la absolución por cada uno de los puntos que existen justamente es decir en base a la investigación y su proceso de legalidad que existió los testigos justamente en los registros humanos que existen ellos la coherencia corroboración y ganancia secundaria que puede existir en los testigos civiles asimismo también la forma o la pericia que existió justamente que no puede acreditar nada y como último punto por separado porque puedo solicitar entiendo esta defensa es justamente los hechos o la prueba por parte del ministerio público ha sido tan deble que se puede solicitar la absolución por cada uno de ellos y en conjunto también por lo tanto solicitamos la absolución de mi representado justamente por los dichos y hechos que hemos visto de juicio y ha señalado esta defensa señoría bien colega vamos a salitar no me peguen unos minutos por favor gracias Gracias. Gracias. Gracias.